Buenas tardes, sean bienvenidos a otro recorrido. En esta ocasión fuimos a grabar a Gualdos, que está en la calle de Guerrero, en Pachuca Hidalgo. Como ustedes saben, ahí no me dejan grabar, entonces yo grabo a escondidas, pero pues me gusta ir a informarles para que ustedes sepan lo nuevo que hay. Y ahorita esto tienen del 14 de febrero. Esos popotes yo los vi en un video o en una foto en Facebook de lo que han comprado en ahorrera y los pusieron y se ven bien bonitos. Cuestan 15 pesos. Aquí también tienen moldes para los hielos, te cuestan 30 pesos. Tienen capacillos en 30 pesos también. Miren, tienen estos frasquitos con el lacito y yute en 30 pesos. Tienen tazas en 40. Están estos corazones con lentejuela. Son unos como peluches, ¿no? Sí. Esos están en 119 me parece. Los de arriba en 48 pesos. Esta bolsita con un osito y un corazón. Esos están en 30 pesos. Hay de dos colores. También tienen una gran variedad de chocolates desde 19, 29, 39, 69. Por acá tienen varias cosas como esas bolsitas de regalo para regalar una botella de vino en 20 pesos. Hay etiquetas, hay stickers, hay diademas. Esas están muy bonitas, cuestan 20 pesos. Son etiquetas para regalo. Y me gusta porque hay rojas, azules, rosas. O sea, para que le regales a diferentes personas. Y miren, pues aquí les hice una toma así porque eso está enfrente de las cajas. Entonces este, pues así les pude grabar. Están esas pinzitas en 15 pesos. Estos me gustaron bastante. Son vales que para un desayuno en la cama, vale por un paseo, vale por un masaje, vale por una cena romántica, vale por un recorrido romántico me parece, vale por un desayuno en la cama, vale por una noche de copas. ¿Qué más es ahí? Vale por una ducha para dos. Esos están bien bonitos. A mí me gustaron bastante. Noche de películas, besos, vale por besos donde quieras, una noche sexy. Esos están bien bonitos pero no les vi el precio. Pero han de costar entre 20 a 30 pesos. Y pues aquí hay más decoraciones desde 30, 40, 50, 20 pesos. Miren, ese que dice love en 30 pesos. Y pues este es el gualdos que se encuentra en Pachuca. Es un gualdos de exprés, un gualdos pequeño. Pero pues siempre traen cosas para cada temporada. Como esta ocasión, es la temporada del 14 de febrero. Hay dulces, hay chocolates. Estas paletitas te cuestan 20 pesos. Paletas de corazón. Estos son gomi rosas. Son gomitas en forma de rosas. También hay dulcecitos de corazón. Y qué más encontramos. O más paletas de corazón. Y por acá abajo estaban esos. Cuestan 50 pesos. También son paletas. abajo había chocolates. Te cuestan 40. Pero todo eso está bien porque puedes dar un pequeño detalle y no gastas mucho. Aquí hay chocolates en 25, en 20, en 10 pesos. Y pues está excelente. Estos son de esos chocolates que les voy a enseñar. Yo los he comido mucho. Son este chocolates con arroz inflado. Y te cuestan 30 pesos. Por acá están esas paletitas de chocolate en 20. Y aquí ya enfrente está mini. Soy tampoco me dejan grabar. Pero les grabé esto. Que está ahorita de frozen. Están las cosas bien bonitas. Ese cepillo me gustó bastante. Nada más que no se le ve el precio. Pero hay toallitas, hay loncheras, hay esponjas para maquillarte. Esas tienen un precio de 80 me parece. Sí, de 80 pesos. Hay gorras, hay bolsitas de regalo, hay vasos para el agua. Esas brochitas cuestan creo que 129 pesos. pero están bien padres los colores. Esta es a lonchera. Ahí este también como creo que eran curitas me parece que vi al principio. y pues este es el minizo que está casi casi en frente de gualdos. Ahí en la misma calle de guerrero. Miren está esa frazada. Está ese vaso morado. Está bien bonito. Ese creo que cuesta 149 pesos. También tienen pinzas para depilar. Esas creo que cuestan 50. Esas cosmetiqueras están en 40. Pero están bien bonitas. Los diseños están bien bonitos. Y pues eso es lo que encontramos el día de hoy. Ese enchinador me gustó bastante. Cuesta 80 pesos. Pero se ve de muy buena calidad. Yo creo que si Luna lo ve. Lo va a querer. O también le va a gustar. Porque está bien bonito. Hay para que te cubras como antifaces. Para que no te lastime el sol cuando estés durmiendo. Y aquí están las pinzas para depilar. Todo eso a mí se me hizo bien bonito. Esas te cuestan 60. Hay bolsas de regalo. Están esos marcatextos. Esos te cuestan 50 pesos. Aquí está el vaso. Ese vaso también está bien bonito. Te cuesta 150. Y bueno, pues espero que este mini recorrido por Miniso les haya gustado. Les digo que ahí no me dejan grabar. Pero pues yo grabé lo que pude para que si algo a ustedes les gusta. Pues puedan ir y comprarlo. Eso es lo más novedoso que vi el día de hoy. Bueno, pues regresando de grabar de Gualdos. Aquí el Gualdos Express de Pachuca Hidalgo en la calle de Guerrero. Había muy poquitas cosas del 14 de febrero. Pero ahorita pues ya ustedes las van a ver en el video. Y de ahí me pasé a Miniso y grabé también un poquito. Y aquí les traigo las compras que hice en el mercado primero de mayo. Miren, lo primero que estuvimos trayendo son dos kilos de naranja. Se ve muy buena la naranja. Ahorita me voy a comer una. Oh, miren, ya me corté las uñas porque ya no las soportaba. Este... Perdón. Compré dos kilos de naranja por 25 pesos. También estuve trayendo 14 pesos de plátano. Ya me comí uno. Estuve trayendo un kilo de papas por 15 pesos. Estuve trayendo 15 pesos también de linaza. Y estuve trayendo 10 pesos de cebollas y 10 pesos de limones. Estuve trayendo un cuarto de chiles verdes. Estos sí están baratos. Aquí fueron 15, 5 pesos. Y acá estuve trayendo medio kilo de tomate porque hoy voy a hacer pollo en chile verde con tomates. No, pollo en chile verde. Y ocupaba tomates. Aquí fueron 12 pesos. Y pues esto fue lo que compré. Oh, también traje unos mazapanes de estos para que Luna los venda en la escuela. Son mazapanes cubiertos de chocolate. Ahorita pues no ha vendido mucho porque los chicos no les dan casi dinero. Yo creo que es por lo mismo que es enero y pues las ventas están mal. Como mi esposo trabaja de Didi, también dice que no hay tanto transporte. Luna dice que no vende mucho ahorita en la escuela. Yo también en el puesto. Pues hace 8 días vendí poco. Pero pues dicen que así es esto ahorita en enero. Ustedes que opinan, díganme, díganos si estamos bien o estamos, díganos si estamos bien o estamos mal. Y por acá en mi bolsa traigo un, un este, me compré un, ay no lo encuentro, o me compré un barniz. Se los voy a mostrar, miren, me compré este barniz verde. Dice Queen. No sé cómo, es que casi aquí no da la luz. Pero este, este verde. Y pues quién sabe cómo vaya a salir, esperemos que salga bonito el color. Pero ahora que ya me pinté las uñas, o acá hay más luz. Ahora que ya me pinté las uñas, se los enseño. Y ojalá que me dure aunque sea un día o dos días. Bueno, pues estas son las compras que hice el día de hoy. Espero el video les guste. Mi teléfono no enfoca. Pero el color está bonito, ¿verdad? Bueno, ahorita las veo. Miren mi plantita. Cada vez se está creciendo más. Y esta es otra también. Bueno, solo quería mostrarles mi plantita. Ya está más larga. Ya tiene como que le están saliendo más hijos, ¿no? O sí, acá uno. Uno pequeñito. Bueno, ahorita las miro. Bueno, miren, pues ya terminé de hacer el... ¿Qué hice? Oh, ya me acordé. El pollo en chilto verde. Así quedó. Solamente para mostrarles. Le eché dos patitas. Y ahorita ya nada más voy a guisar unos ricos frijoles. Y es lo que vamos a comer. Bueno. Aprovecho para todos los que vayan a comer. Desayunar o cenar. Y yo las veo mañana en otro video. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta mañana. Bye.